Buenos días amistades, voy a prender la luz de acá para que me vean, buenos días amistades, hoy la que me deseo enferma soy yo, bueno, ya me voy a hacer fideos verdes, quiero probar, por eso compre solo 6, y voy a comprar esta marca, vamos a probarla, recién me veo el churrasquito de carne, y mi pelo, me iba a bañar, pero hace frío amistades, me iba a bañar, pero no, voy a tomar mi desayuno primero, le dije a mi Juan, consígueme una cremita, que, no mi amor, yo no soy piel normal, hace acá, mi cara es grasosa, le hice aclarante B3, aclara en 6 semanas, o sea que me echo solamente en las partes oscuras, ya está aclarado ya, yo te dije un humectante papá, le dije que me traiga un humectante, este es aclarante, ¿dónde me echo? para que me aclare, mi frente está oscura, así se ríe Nicol, así se ríe mi flaca, tú me haces acordar a mi hija, cada vez que te miro, te haces algo, eres igualito a tu hija, bueno amistades, gracias, provechito, voy a ponerme a, ¿sabes qué? voy a hacer fideos verdes, con esas hamburguesas que compramos para probar, a ver qué tal sabe, ¿ya te vas mi amor? ¿te quieres despedirme? ¿quieres dar un chapetex? ven mamá, sin vergüenza, sin nada, bésame, no me beses así nomás a la distancia, después te voy a pasar y vas a ir donde mi hija, donde mi flaca, ya se fue mi Juan, hemos estado conversando, el 14 es mi aniversario con él, ya 9 años, 9 años juntos, yo pensé que eran 8, 9 años, bueno, acá solamente es guardar sus juguetes de mi nieto en su cuarto, y nada más, para acomodar los muebles, esta ropa que me ha bajado del techo mi Juan, ya me la bajo, ahí está, ahí está ya, mi ropita sequita, nos vemos dentro de un ratito amistades, un comercial y regreso, me gusta fregando, ok, amistades, vamos a prender, vamos a poner la hoja, para los fideos, ya está, tapamos, les gusta mi peinado, voy a amistades, me duele el cuero cabelludo, ok, ahora sí, vamos a piola, al menos disimulo un poco, ok, amistades, bueno, vamos a sacar, vamos a lavar esta espinata, ustedes ya saben el procedimiento, amistades, hoja por hoja, hoja por hoja, y amistades, ya están ahí los fideos, acaba de hervir el agua, ahí voy a esperar a que se ancoche, y la ve ya la, ya la ve la espinaca, hoja por hoja, estos tronquitos se van a la basudas, a la basudas, freír la cebolla, ajo, pimientita, la salsa, la pueden echar al momento de licuarla, ya está, y ahora solo vamos a poner las hojas, encima, y una vez que esto ya vaya bajando, le van poniendo, el resto de espinata, vamos a ponerle agüita, amistades, dos dedos le dije, miren, bueno, estos son mis dos dedos, yo soy mi mano gorda, ya, ahí, nada más, tapan, saben que como los fideitos, ya está, vamos a taparlo con esto, una vez que vean que baja la espinaca, le echan el otro poquito, miren amistades, vamos a hacer la huancaina, ya les he dicho que le tengo un antojo a la huancaina, ya desde ese día, yo solo le saco la puntita, y solo le saco lo, lo de cimita, bueno, compré 100 gramos de queso fresco, cuando lo compré mi Juan, y también le voy a echar esto, pero lo voy a lavar, ahí está, ya está, no sé, ahora sí, ahí está, ya está, voy a mezclarlo con agua, bueno, esto ya está, vamos a parar, ya está, y vamos a hacerlo acá, ahí está su huancaina, ahora vamos a licuar la espinaca, ya, no se cayó, no se cayó, no se cayó, bueno, esto lo separamos, esto ya, a romperlo, ok, ok, amistades, estoy mezclando ya los videos, con la salsita que he licuado, ok, amistades, ya está ahí el platito, bueno, ya está, amistades, este es de mi Juan, le estoy separando a mi Juan, vamos a sacarle su tapita, a guardar, este es para Juan, cuando venga, todos ya han comido, este es mi plato, ya han comido todo el mundo, así es que, hay que guardar esas galletas, ese tupper de mi Juan, en la refri, la huancaína, hay que guardarla, este servicio limpio, a guardarlo, esta basura, a echarla, esto a lavar, el fide a guardar, esto a botar, y acá en la sala, también, a recoger estas cosas, voy a limpiar todo, aprovechando que mi Juan no está, porque él siempre me ayuda, voy a limpiar todo, voy a dejarlo ok, la casa, para mañana, no hacer nada, mañana voy a descansar, amistad, mañana domingo, se descansa, ok, a limpiar amistades, ya amistades, ya limpié la cocina, acá estoy dejando remojar la olla, de los tallerines, y aquí está el servicio, que ya la ve, así que acá en la cocina, ya terminé, me he, con amistades, vine a mi dormitorio, para acomodar mi ropa, Acá lo que son polos Ya después les enseño Esta amistad es muy cómoda Ahora estoy sacando esto para ordenar Voy a poner cada cosa en su lugar Amistades Amistades Bueno amistades Ya le calenté su sopita A mi chiquitito Le calentó su sopita Ya está tomando He puesto huevos ancochados Que ya está por lo visto Voy a reventar uno Voy a calentar estos fideitos Para combinarlos Con la huancaina Y su huevo ancochado A Santiago ya le están dando Sus fideos verdes Acaban de sacarlo de este tupper Otra vez se está acumulando Y yo me estoy haciendo Un jugo de fresa Plátano Y ahorita le voy a echar cuaque Ya vino mi Juan Ya le estoy calentando su comida Vamos a licuar esto Ya tengo muchas cosas acá ¿Qué mi amor? A un día de la captura A un día de la captura Ya está Ya está Ya está Está rico Está rico Ok amistades Yo me hice Hay bien dos papas Que quedaron Con los poquitos Crema Y huevitos ancochados Eso voy a comer yo Bueno amistades Aquí ya me voy a despedir Me voy a dar un rico baño Para meterme a la cama No voy a dar un baño Antes que sean las ¿Qué hora será? Ni sé ¿Qué hora es amistades? Pero ya Acá me despido Nos vemos en un siguiente Vlog amistades Que Dios me los bendiga Cuídense mucho Abríguense Y en donde están En cambio de clima No se desabriguen Acá en Perú Hace un frío Hielo El hielo se te mete Por la nariz Hielo se te mete